Música Algunos aminoácidos como metionina o cisteína pueden sufrir oxidación por especies reactivas de oxígeno y lo que puede causar el estrés oxidativo o sea, esas especies pueden causar daño a nivel celular bueno, es casi lo mismo daño que causaban las personas cuando nos preguntaban cuándo íbamos a recibir la carrera es casi lo mismo daño pero, como respuesta a ese estrés oxidativo la mayoría de los organismos posuen proteínas que pueden degenerar ese daño y una de esas proteínas son las metioninas sulfoxogetazas en los mamíferos un tipo de la metionina sulfoxogetazas B es la B1 que es una selenoproteína y es una proteína muy especial porque posee un susto activo un residuo de selenocisteína y en la presencia de ese residuo esa proteína tiene una actividad catalítica superior y ayuda a proteger mejor las células del estrés oxidativo entonces es importante entender y estudiar bien una visión detallada del mecanismo de esa enzima en metioninas oxidadas ese es básicamente mi trabajo de doctorado sin embargo, como son muy especiales esas proteínas son muy difíciles de obtener cuantidad suficiente de selenoproteínas para estudios estructurales así que, como vivimos en una gran simulación podemos usar la matriz para nuestro favor y usar simulaciones computacionales para nos ayudar por ejemplo, acá no está en el gripe pero tenemos una simulación de una dinámica molecular donde vemos los átomos como pelotitas con cargas y pueden mover su trayectoria a lo largo de tiempo ¡Salud!